Pues aquí les comento que COMEDCO es la Comisión de Educación Médica Continua de San Juan, San Pedro y San Raimundo, que durante ya 10 años estamos dando educación a todos los médicos, a todo el personal de salud de toda esta región y ahorita pues es nuestro tercer simposio académico que después de la pandemia que nos había dañado tanto, pues después de 3 años volvimos nuevamente a retomar los simposios que es el que se está llevando a cabo el día de hoy aquí en San Juan Sagatepeque. Hay entidades de todo tipo, la invitación se hizo a todo aquel que quería aprender acerca de la medicina, hay centros de salud, puestos de salud, clínicas privadas y también nos visitan de otras regiones que están fuera de los tres municipios mencionados. Adoptan un aproximado de 250 personas más o menos. Los temas son variables, ¿verdad? Tenemos temas de cirugía, de pediatría, de medicina interna, de ginecología, a modo de que cada médico tenga algún tema de lo que más me interese. Se puede decir que nuestro programa es un programa tan amplio que lleva muchos meses de preparación y que el día de hoy se hace una realidad. Y la experiencia prácticamente es la convivencia que tenemos con todos los diferentes medios de comunicación como los de ustedes y también las diferentes entidades de salud a nivel de toda la región. Solo agradecerle bastante, bastante a todos los centros de salud que mandaron a su personal. Esto le dio bastante más auge a nuestro proyecto y yo sé que en años posteriores va a ser de mucha más bendición para todos y también va a ser un proyecto que va a ir creciendo con los años que nos quedan por delante.